hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego leysur suite larry 3 por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto gustan en ese despidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 13.720 euros se trata del juego leysur suite larry 3 pasionet party in pursuit of the pulsating pectorals juego desarrollado por la gente de assemble entertainment y publicado por la misma gente de assemble entertainment o publicado originalmente en el año 1989 y relanzado a principio de los años 2000 se trata de un juego de aventuras con mucha carga de humor y contenido digamos sexual pero de aquella época en este juego se abandona el estilo de juego de progresión lineal como en el anterior juego hacia los aspectos de juego del tipo de simulador de citas como pasaba en el juego original la historia continúa con larry fresco tras un abrupto divorcio buscando el amor a través de un resort tropical el juego toma lugar en la isla montonio el sitio tropical del juego anterior el cual se ha transformado en un resort la isla tiene muchos lugares que pueden ser explorados desde el inicio del juego los controles del juego utilizan una interfaz gráfica basada en el ratón en el ratón y un analizador de texto para dirigir las acciones de la vida a lo largo del resort se encuentran las posibles parejas de larry en cualquier lugar en que interactúe con estas mujeres se muestra un acercamiento del retrato de la mujer una característica de juegos anteriores la estructura básica del juego involucra a larry dando regalos a cada mujer aunque ninguno de estos objetos requiere dinero para ser obtenido a diferencia del juego original claro en este juego se muestra un segundo personaje llamado passionate pati con el cual el jugador toma el control de este personaje la parte del juego de pati es muy parecido a la de larry en la que busca el amor de su vida en este caso un stripper masculino sin embargo las secuencias de pati son una reminiscencia de los juegos de aventuras tradicionales requiriendo que los jugadores naveguen a través de un laberinto así como la adquisición de objetos para utilizarlos posteriormente en acertijos futuros así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de indie gala que como siempre os dejo el enlace abajo la descripción de la noticia donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 3,99 euros y que por tiempo limitado ya que no han especificado hasta cuándo estará disponible de manera gratuita podrás hacerte con el a cero euros así que si te interesa date prisa porque es un gran juego y una gran promoción que tiene pocos días de vida así que espabila bueno hasta aquí la noticia va y vaya acordar de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares será que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia aquí nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente donde el botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordar activar la campanita para que nos avise cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós